Yo soy la voz del indignado A quien no quieren escuchar un desplazado Yo soy el hijo del obrero explotado Soy el espíritu rebelde, el que no han dominado La lucha es por el mundo, la lucha es por la paz Nuestra rebeldía tiene una convicción bailar Sabemos que la guerra no es la solución El inocente se lleva la peor porción El mundo despertó porque ya está cansado No solo en Latinoamérica los cambios se han notado La lucha se ha esparcido en muchos otros países Y a cuentas se han dado de esas falsas matrices El modelo despiadado que tienen implantado Usando como carnada, utilizando al ser humano Pintando de libertad la sangre que han derramado Mucho dolor han causado, almas débil han afectado Y en los noticieros nos quieren engañar Manejan la mentira con mucha facilidad Sabemos lo que quieren y sabemos quienes son Y no encontramos razón para esta destrucción Yo soy el pueblo, yo soy su voz Y yo soy África que lucha con un león Yo soy América que grita revolución Soy Europa y Asia en una sola cansona Yo soy la voz del indignado A quien no quieren escuchar un desplazado Y soy las manos del obrero explotado Espíritu rebelde al que no han dominado La lucha es por el mundo, la lucha es por la paz Justicia y libertad para la humanidad Una sola bandera y una sola voz El mundo grita revolución En este mundo lleno de injusticia y falsedad Y donde los más fuertes siempre buscan controlar Y llega esta música para contestar A toda esa maquinaria que no conoce la paz Queréndose apoderar de Irak, Vietnam y Afganistán Como si estos países fueran su patio de atrás Invadiendo con la excusa de la libertad Su nuevo orden quieren implantar Nos quieren hacer ver como una minoría Porque no les importa dejar a miles sin comida El pueblo paga la guerra y al pueblo exterminan Luchando por la paz vivimos día a día Yo soy la voz del indignado A quien no quieren escuchar un desplazado Y soy el hijo del obrero explotado Espíritu rebelde al que no han dominado La lucha es por el mundo La lucha es por la paz La lucha es por la paz La lucha es por el mundo La lucha es por la paz La lucha es por la paz Original ganga malaca en la casa The phrase like dog breeding One blood Hawaii Venezuela En combinación Naciones Naciones